A pensar más con Rosa María Palacios ¿Cómo ven el caso Castañeda? Uy, yo lo veo bien preso a Castañeda, lo veo Yo voy a ser muy honesto en esto, yo creo que el caso Castañeda no tiene en ese instante la relevancia institucional que tienen los demás procesos No Veo una narrativa muy clara de sobornos Creo que, digamos, preferencias más allá La fiscal Mori respecto a Castañeda ha sido muy claro Creo que el caso de Luna también está bastante claro Y digamos que la fiscalía tenga a Martín Bustamante de colaborador Bueno, con los bemoles que hay que tener siempre cuando se trata de colaboradores comprometidos con los crímenes que delatan cuando es una herramienta poderosa No, pero además hay otra cosa que es cierta O sea, el caso de Castañeda se parece mucho al caso de Susana Viana Es decir, yo recibo dinero, te firmo tu contrato después LAMSAC, lo que fuera Línea María o Rutas de Lima Son los mismos contratos incluso Ustedes miran esta pieza desde mayo Ustedes la gente dicen, bueno, si los dos han hecho lo mismo ¿Por qué los dos no tienen el mismo tratamiento? Claro, tienen que haber otras condicionantes, estoy de acuerdo Pero más bien a la fiscalía el caso de Castañeda Se le había pasado, como dicen, por la guacha Lo tenía bien atrasado Incluso los sujetos de corrupción son los mismos Claro Sí, en realidad yo creo Ahora, no estamos en esto, ni tú y yo Digamos, promoviendo una tendencia Sino leyendo el comportamiento del sistema Claro Además, hace 10 meses nos dijeron que en el caso de Villaraña estaban casi listos para acusar Por supuesto no han acusado todavía Pero, si ya estaban listos casi para acusar ¿Qué les falta para el caso de Castañeda? Sí, reitero, son los mismos agentes corruptores Sí, yo la verdad solo veo dos órdenes distintos en la lista Claro Si le vieran un poco más rápido, es esta hora Claro